¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos video de Dragon Ball Xenoverse 2 y sí, también tenemos actualización para Dragon Ball Xenoverse 2, que es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Es la actualización número 11 de Dragon Ball. Vamos a ponerle Start y mira, mira esto, mira esto. Le pongo desde el principio porque quiero ver absolutamente cada cambio, cada cinemática nueva que me vayan a poner, cualquier cosa que me vayan a decir. Y ahí está, última actualización. Le damos a aceptar a esta situación, el juego recopila información, bla, bla, bla. Ok, acepto, acepto, acepto todo, todo. Mira, obtuviste acceso a complementos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Virusama! Ahí está, vamos a viajar a la ciudad con ton nueva, conectándose al servidor de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a ver si cambia algo desde el principio de esta situación. Vamos a poner Empezar Juego y ahí vamos, ahí vamos. O sí, Epsilon Garnacha, Epsilon el Super Saiyajin de la Selva o Epsilon, el único, el inigual, el guapo, el sexy, Epsilon. Y este, me lo llevo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ventana luego, luego apareciendo y dice, ajustes de arte, versión 1.15.00, tu mamá. Se agregó ajustes de arte. Ahora puedes personalizar las pantallas de carga con tu arte favorito. Ok, perfecto. ¡Uh, uh, uh, uh! Y los vas desbloqueando, dice, presiona, bla, bla, bla. Y estos artes para la pantalla de carga los puedes comprar con medallas TP. O al menos es lo que dice ahí. No estoy seguro, pero ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. ¡Oh, mira! Un fulano con sombrero de pachuco y traje de pachuco. Dice, modos multijugador. Hola, debes ser el legendario patrullero del tiempo, del, de la ciudad, Konton. ¿Sabes? Un patrullero del tiempo puede entrenar de muchas maneras. Hay misiones secundarias, expertas y mucho más. La suprema callosama del tiempo me pidió que te sirviera de guía y te ayudara con todo eso. Eh, no te preocupes. No intentaré nada gracioso. Si necesitas algo, solo dímelo. No sé, señor, no confío en usted. Suena como un depravado. ¡Loco! Modos multijugador versión 1.15.00 ¡Worale, warale! Ok, estoy leyendo lo que dice aquí y según esto, dice que ahora han agregado algo que se llama Tour de Misiones Secundarias y Tour de Misiones Expertas que básicamente consiste en que puedes, eh, tú juntas gente para hacer misiones secundarias, por decirlo así, y cada quien, cada uno del tour puede seleccionar la misión secundaria que le parezca. Una vez que cada quien tiene su misión secundaria seleccionada, lo que tienen que hacer entre todos es pasar cada una de las misiones por las que votaron y al terminar las misiones y las completan todas, pues obtienes recompensas nuevas. Lo mismo sucede con las misiones expertas, pero en este caso, solamente el que crea la sala elige tres misiones expertas y si logran terminar entre todo su equipo y las misiones expertas del tour, obtienes más medallas TP de las que habrías obtenido si solamente hicieras una misión experta por separado y además te van a dar recompensas que son exclusivas de los tours de misiones. No sé qué clase de recompensas serán, pero... Pero por lo que estoy viendo, estoy viendo estallidos cucú. Los estallidos de cucú. Vaya, miren quién está aquí. ¿En qué puedo ayudarte? En nada. Alejarse inmediatamente, por favor. Señor, algo tiene raro, eh. Algo tiene... No sé, pero pinta a que ningún niño, ningún niño, ninguno, debería acercarse a ese tipo. Véanlo, véanlo. Mírenlo bien. Bueno, desde aquí no se alcanza a ver bien, pero... Pero creo... Confíen en mí. Ese tipo no esconde nada bueno. ¿Por qué tengo letras en mi cara, caray? Muy bien, pues ya estamos aquí dentro de la actualización. Ya vimos lo que aparece al principio. Al parecer solamente el depravado ese que nos da como que alguna información importante. Sí, para los que juegan multiplayer, yo no. Por si alguna vez te has preguntado, Epsilon, peleé contra ti en el multijugador. No es cierto, no era yo, porque yo ni siquiera juego multiplayer. Es más, ni siquiera tengo PlayStation Plus, así que... Aunque quisiera, no podría, ¿saben? Pero bueno, lo que tiene la actualización de... Esta onceva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 es lo siguiente. Nuevo contenido. Tenemos una nueva misión. Una misión extra nuevecita de paquete. Que ahorita vamos a ir a checar a ver en dónde está. Tenemos mascotas de la Corporación Cápsula. Sí, sí, sí. Así como lo estás escuchando, 15 mascotas de la Corporación Cápsula. Las mascotas ahorita vamos a checar a ver si alguien me regala alguna. Porque no sé exactamente cómo se consiguen. Y tenemos pantallas de carga o nuevas ilustraciones para la pantalla de carga. Exactamente 80 pantallas de carga que vamos a poder intercambiar como a nosotros se nos pegue nuestra regalada gana. Pero lo importante, lo sabroso, lo rico de esta actualización. Bueno, aparte de la misión extra, porque digo, la misión extra a mí me hace mucha ilusión. Espero que sea una buena misión. Pero además de eso, tenemos un nuevo personaje. Sí, así como lo están escuchando. Y gratis. Y gratis el personaje, amigos míos. Ese personaje es nada más y nada menos que la Suprema Callosama del Tiempo. Que jamás la hemos visto pelear, por cierto. Y en esta actualización, al parecer, vamos a poderla utilizar. Y vamos a poder ver cómo pelea. Tal vez la misión nueva, esa misión nueva de la que hablan, la misión extra, va a tratar de eso. De la Suprema Callosama del Tiempo peleando. No lo sé, pero vamos a ir calando parte por parte, ¿no? Primero, las pantallas de carga. Según esto, me dijeron que viniera para acá. Opciones. Y luego vamos aquí donde dice ajustes de vehículo y mascota. ¡Mascota! Ok, bueno. Cambio de planes. Bueno, no. Olvídenlo, no. A lo que vinimos. Ok, aquí está. Es en bolsa. Tenemos que entrar al menú de pausa. En bolsa. Y donde dice ajustes de arte. Aquí entramos. Y aquí tenemos todas las pantallas de carga que podemos intercambiar. De momento solo tengo esta. Que la acabo de seleccionar. Así que ya está puesta. Y tenemos otras 80. Bueno, otras 79. Que podemos seleccionar de este lado. Aparte de esta. En sí, son 80 imágenes distintas. Y según eso. Según lo que decía el depravado ese. Las podemos comprar en la tienda de medallas de Pepe. Así que vamos a entrar aquí. Vamos a hablar con la culana. Ok. Bulma. Me la acabo de encontrar. Ah, justo la persona que estaba buscando. Tengo grandes noticias, Epsilón. Ah, ok. A ver, platícame, Bulma. Me interesa mucho. Me enorgullece anunciar que la Corporación Cápsula lo ha logrado. Otra vez desarrollamos un nuevo producto que está disponible para comprar en la tienda de medallas de Pepe a partir de hoy. ¿Quieres saber qué es? A ver, cuéntame. Presentamos a las mascotas Corporación Cápsula. ¡Ahí está! Es de lo que les estaba hablando. Mira, es un puar. Cabezón. O sea, puar siempre ha estado cabezón, pero... Pero ahí está más cabezón todavía. ¡Guau! Oye, Bulma. Sí está bien bueno, Bulma, la verdad. Te rifaste, Bulma. Y bien, ¿qué te parece? Muy bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Epsilón? Está bonito. Ustedes, los patrulleros del tiempo, siempre andan solucionando problemas. Por todas partes, ¿verdad? 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 ¡Puar! Como Pokémon, ¿no? ¡Pu-pu-puar! Bueno, con lo difícil que puede ser el trabajo, estos chicos deberían ayudarlos a aliviar el estrés. Si los llevas contigo, pueden realizar todo tipo de acciones. Pueden realizar todo tipo de acciones. Ok. O sea, es como mi esclavo personal, es lo que me estás diciendo. ¿Te das cuenta que... ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo, Bulma? Hay gente con mentes retorcidas en el mundo, pero ¿qué carajos estás haciendo? Dándole herramientas a la gente loca. ¿No te parece increíble? Sí, o sea, sí está chido, Bulma. Para la gente normal, pero ¿qué pasa con la gente trastornada mental? ¿Te das cuenta de lo que pueden hacer con esas pobres criaturitas de peluche robótico? Ah, sí, 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 lo sé, pero me vale. Y no olvides que puede ser muy divertido tomarte fotos con ellos. Claro que este no es el único modelo, también hay otras variantes. Muy bien, muy bien, me late. Me late, Bulma. Toda tu explicación, seguro que vas a ganar otros... Pues no sé, pero seguro vas a ganar muchos millones más de los que ya tienes, estoy seguro. Se nota que te mueres por tener algunos. La verdad, sí, Bulma. ¿Cómo lo supiste? ¿Porque estoy babiando o qué? Bueno, ¿qué estás esperando? Ve a la tienda y gasta esas medallas ganadas con tanto esfuerzo en algunas mascotas de Corporación Cápsula. Ah, ok. Pensé que éramos amigos, Bulma. Perdóname por pensar que éramos amigos. Yo dije, Bulma vino, me lo va a enseñar y me va a regalar uno porque... Por esa amistad de años y porque le he ayudado a su hijo y además le he salvado la vida más de una vez. Pero parece que no. Parece que a Bulma le vale un combino la amistad y solo le interesa el... Ok, perfecto. Mascotas de Corporación Cápsula, bla, 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 bla. Ahí está. Las compramos aquí. Al igual que los Wallpapers, se supone. A ver, a ver, a ver. Super Alma, regalo, mascota y arte. Sí, justamente aquí están las dos cosas que les hablaba de la actualización. Los artes y las mascotas de Corporación Cápsula. Entramos aquí. Oh. Wow. Son puras capturas. Oigan. A ver, a ver, a ver. Son puras capturas de pantalla. No se esforzaron mucho que digamos, eh. Porque todos estos son capturas de pantalla de las mismas cinemáticas que ya vienen en el juego. Estoy hablando de que esta, esta de Zamasu. Esta de Zamasu. Yo la utilicé en un video. Uno de mis videos de Dragon Ball Xenoverse 2 tiene esta imagen. Y creo que tengo otro con esta de Gohan. Y no sé si también con esta de número 18. O sea, básicamente muchas de ellas. Bueno, estas de acá. Estas de acá son capturas de pantalla nada más. Eh, pero hay otras que sí están más trabajaditas. Mira, por ejemplo esta de Vegeta con Majin Buu. Eh, está un poquito mejor. Esta de Vegito se ve mejor. Digo, ya es editada. Se ve un tanto mejor. Pero no deja de ser captura de pantalla, ¿sabes? Es como que nada más tomaron una captura de pantalla. Como esas que yo pongo en mis miniaturas de los videos. Y lo único que hicieron fue recortar el fondo y hacer esto. Ponerle un fondo diferente. Y el nombre del... O sea, yo podría hacerlo, ¿sabes? Yo podría hacer unos wallpapers así bien perrones. Y digo, podría porque ya lo he hecho. Por no decir que ya lo he hecho. Pues no es tan mal, eh. No me malinterpreten. Digo, no es tan mal. Pero pudieron haberse esforzado un poquito más en estos. Que simplemente tomar una captura de pantalla. Y ya se acabó, ¿sabes? Por lo que veo también solo son limitados. Mira, por ejemplo aquí está la número 80. Y tal vez cada semana los van a estar rolando. Van a estar poniendo diferentes hasta que los colecciones todos. Y llenes tu álbum. Como cuando yo era chiquito y compraba las tarjetitas de Dragon Ball. Para llenar mi álbum. Así. Va a ser esto. A ver, pues ya que estamos aquí vamos a checar también lo de las mascotas. Estamos aquí. Uy, 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 uy. No pide nada Bulma. Espérate tantito que Bulma no pide nada. Vean el precio de estas porquerías. Mil. Quinientas. Medallas. Tepe. Y yo con 481. Básicamente estoy en la calle. Vivo, bajo de un puente. Pues miren, los que tenemos aquí son un puer verde. O sea, nada más los cambian de color. Y ya tenemos a un chaos. Imagínate tener a tu propio chaos. Para que explote cuando estés en peligro. Qué buena onda. Tu propio Majin Buu. Ok, aquí está un Majin Buu color rojito. Un Seno Sama. Oh, tener a tu propio Seno Sama también estaría muy bonito. Y tenemos aquí. Dice Gogeta gordo. ¿Por qué dice Gogeta gordo? Este mono no se llama Gogeta gordo. Se llama Beku. Sí, así es. La fusión fallida de Goku y Vegeta. No se llama Gogeta gordo. Se llama Beku. O por lo menos así le llamaban en la película. Si no han visto la película, véanla. Para que vean que a Gogeta, cuando se fusiona mal. No es Gogeta. Le dicen Beku. Así que, bueno, ahí está. Si no la han visto, vean la película de Yanemba. Y ahí se van a enterar. Por lo menos así lo decían en español latino. No estoy seguro. Pero definitivamente 1500 monedas no está dentro de mi presupuesto. Al menos de momento. Así que yo me largo de aquí, señor robot de las medallas TP. Gracias por su servicio. Yo me largo. Soy pobre. No te preocupes, Brenda. No me duele ser pobre. Yo me voy a ir por ahí feliz y contento. Mira, mi optimismo. Me voy por ahí feliz y contento. Aunque no me pude comprar una mascotita. ¿Por qué tengo que ser tan pobre? Entonces, después de haber visto mi pobreza, no me queda más que dirigirme hacia este lugar en busca de la nueva misión. Ah, mira la pantalla de carga. ¡Guau! ¡Guau! En busca de la nueva misión de la que me estaban hablando. Aunque aquí no hay nada. ¿Qué pasa, mijito? Oye, ¿no has visto de pura casualidad una misión por ahí? Me dijeron que había una misión nueva. No sé si tú te enteraste. Sí, pero la verdad no me interesa. Ok. Yo solo decía. Suprema, Kayosama. Prima, Kayosama. ¿La viste? Prima, a Cayito. ¿La vieron? Tú estás tonto, vete. Y pues no, pues no sale por ninguna parte. No me aparece como personaje seleccionable la Suprema Kayosama del tiempo. Posiblemente, posiblemente necesites hacer algún evento online o alguna misión en línea para poderla desbloquear, pero yo de momento no me aparece desbloqueada. Igual, me faltan algunas misiones expertas por hacer, como esta, por ejemplo. Tal vez necesite hacer las misiones expertas que me faltan. No tengo idea. Pero misiones secundarias nuevas no hay como para desbloquearla, ni nada más. Alguien me dijo que tenía que aparecer por aquí, de arriba del portal, algún pergamino. Pero no, no hay nada, por ningún lado. Ni misión, ni Suprema Kayosama como personaje seleccionable. Así que, pues no me queda nada más por hacer. Tenía ganas yo de probarla el día de hoy para ver si podíamos hacer algunos combos con ella y checar sus habilidades, pero no se va a poder. Voy a tratar de checar bien si la puedo desbloquear. Y si es así, haré un video jugando con la Suprema Kayosama para ver sus habilidades y todo. Y también estoy interesado en conseguir las nuevas habilidades que son las de Goku Ultra Instinto y las de la Suprema Kayosama del tiempo, porque si no, pues ¿para qué venimos, no? Digo, hay que sacar ganancia de esto. Así que para ya no estar dando vueltas como baboso por toda la ciudad, yo creo que por aquí... Mira, aquí está la Suprema Kayosama. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres, Suprema Kayosama? ¿Por qué? ¿Por qué ya ni vienes a trabajar, mendigo? ¿Qué has hecho todos estos meses? Pues, pero sí he venido. Apenas la semana pasada... No, la semana antepasada vine. Y es un video. ¡No! Así no ves, quitas. Así no. Además, tienes que salvar el mundo. Tienes que pelear y hacer batallas, si no lo vale. Pues es que ya me jubilé, ¿no? ¡No! ¿Quién te dijo que te habías jubilado? ¿Estás loco? Aquí nadie se jubila. ¿Usted no se ha jubilado? ¡No! Y tengo 400 millones de años. ¡Ah, caray! 400 millones de... No, no, pues... Sí... No, pues si es un chorro. No, si es un chorro. No, pues Suprema Kayosama... Voy a echarle más ganitas. Ya verá. Pero ¿por qué no me sale como personaje seleccionable? ¡Cállate! Y vete a trabajar. Ok. Perdón. Producción, ¿ustedes saben dónde está la... La Suprema Kayosama como personaje seleccionable? ¿O cómo la puedo desbloquear? ¿Me viste cara de soporte técnico de Bandai o qué? No. Yo nada más pensé que ustedes podían saber. Este chavo. Piensa que... Piensa que le vamos a resolver la vida y todo así de fácil. Oh, sí, ya sé. No le gusta hacer nada nomás ahí. Echadote dormido abajo de su puente. Oigan, oigan. Yo no tengo la culpa de no tener casa, ¿sí? No tengo la culpa. Que tenga que comer de la basura y vivir abajo de un puente es mera necesidad. Lo hago por gusto. Así que dejen de ofenderme, por favor. Por favor, no hay que ser así. Pero definitivamente no hay ninguna misión y no aparece nada en el mapa. Así que... De aquí a que consigo las 1500 medallas TP para comprarme un peluchito de Puar o de BQ o comprarme una nueva pantalla de carga. Que para pantalla de carga sí me alcanza, pero prefiero ahorrar mis medallas TP para comprarme mi peluchín. Y la verdad que sí. Es lo que voy a hacer. Conseguir las habilidades y tratar de desbloquear a la Suprema Kaiosama para ver si podemos utilizarla en un video de batallas. ¿Cómo no? Pero como siempre, si te gustó este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like para que salgan más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque la Suprema Kaiosama ya me regañó. Ya me dijo que por qué no le estoy echando ganas. Así que pues ni modo. Voy a tener que volver a las batallas. Ya que, ya que, al cabo tengo muchos personajes por ahí que no han peleado todavía en toda la historia de Dragon Ball Xenoverse. ¿Quieres más videos? Déjale tu like, comparte los videos con tus amigos y... Y si no te has suscrito, pues suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Si YouTube no te avisa cuando subo un nuevo video, haz lo siguiente. Desactiva la campana de las notificaciones y vuélvela a activar. Y si te pregunta, ponle en donde dice todas. Si te pregunta qué es lo que quieres que te notifique, ponle donde dice todas. Para que sí te avise cada vez que hacemos directo, cada vez que subimos video, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. Espérate, ese no es. Es este. ¡Chao! Me equivoqué de botón. Pero, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Por qué no podré desbloquear a la Suprema Kaiosama? ¿Por qué no podré desbloquear a la Suprema Kaiosama?